Buenos días, campeones, campeonas, espero que se encuentre muy bien. Vamos a comenzar esta fría mañana de martes con la bendición de papito Dios. Y pues le primero vamos a presentarle a mi compañera Adriana López. ¿Sí? Y Adriánita les va a decir de dónde viene y qué es lo que está realizando en mi hora de clase. Bienvenida, Adrián. Gracias, Cati. Buenos días, niños. Me presento, como dice, mi nombre es Adriana López. Yo soy un estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Estoy haciendo las prácticas para poder ser una docente más y poderles guiar a a niños y niñas como ustedes. Como dice con la bendición de papito Dios, hoy esperamos que sea un súper día para todos, un día genial, no se olviden de presentar todas sus actividades, ya estamos a puertitas de terminar. Así es que ánimo, chicos. Gracias, Cati. Gracias, Adrián. Listo, pues, chicos. El día de hoy voy a trabajar cuestionarios. Sí, vamos a trabajar los cuestionarios y diez minutos antes de la clase me quedo con los chicos de la casa abierta. Joshua Guiar, por favor, se queda también conmigo en la casa abierta. No es que nos vamos a salir, ¿no? Sino que lo que vamos a hacer es coger y crear otra sala con los chicos de la casa abierta, entonces, de obra literaria, ¿no? Entonces, póngase pilas en el trabajo que vamos a realizar. Tenga listo su cuaderno de lengua y literatura y lo va a poner, por favor, en este sentido. Póngale de manera horizontal al cuaderno. ¿Ya? Póngalo de manera horizontal al cuadernito. ¿Ya? Listo. Para no demorarnos haciendo todo lo que decía ahí en el cuaderno, todito lo que dice ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Más rápido y más fácil. Acuérdese que por cada obra literaria usted tiene que escribir el nombre de las obras literarias, el nombre de los autores, el nombre de los ilustradores y realizar un dibujo, ¿verdad? Sí, todo eso tiene que hacer usted. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a trabajar en el lado de aquí abajo. le vamos a poner a nuestro cuadernito a manera de libretita, como usted sabe decir, vamos a poner la manera de libretita, ¿ya? Ahí está. Y vamos a trazar un cuadro. Trase, por favor, un cuadro. Son seis obras, tres, seis obras literarias, una, dos, tres. ¿Pero qué puso siete? Claro, mi vida, que puso siete. Ya va a ver por qué puse siete. ¿Por qué le puse siete? Mirará por qué le puse siete. Porque en el primero, en el primer cuadro, pues irá, en el primer cuadro irá, déjeme ver algo, Benjamin. En el primer cuadro irá los autores. Sí, en el primer cuadro irán los autores. Ya. Usted está trazando, verá, recuerde que si usted me envía una, una tablita hecha en, una tablita hecha en, ¿cómo se llama? Hecha en, en Word, no le acepto porque sí, porque le voy a revisar la, su caligrafía, ¿no? Entonces, aquí vendrían los autores. Y aquí abajo, pues, vendrían las características, ¿ya? Y aquí abajo vendrían las características. Autores, pongo. Los libros, chicos. Ya estoy dormida, igual que ustedes me contagian su pereza. Ya, entonces, tenemos ahí los libros y las características. Entonces, de las características, ¿qué nada más tenemos? El autor. Tenemos, permítame un minutito, chicos, hasta eso usted sigue haciendo el cuadrito, ¿ya? ¿Qué? Después del autor ¿Qué va, chicos? Listo, chicos Ya tenemos el autor Gracias, Adriánita Tenemos el autor ¿Qué más sigue? El ilustrador El ilustrador Nombre del libro No, mire, aquí donde dice libros va a ir el nombre de los libros El ilustrador Algo más nos faltaba Ah, ya, el nombre del libro va acá arriba Y acá pongámosle, por favor, el personaje principal Ya, pongámosle un personaje principal Ya Aquí abajo pongámosle de qué se trataba el libro O sea, la idea principal Insertar Y por último Insertar Y por último Viene el dibujo, ¿no? Esta parte del dibujo Sí, póngale, por favor Esta parte del dibujo Sí, pondrá le anchito Ya, porque ahí va a ser un solo dibujo de todo Ya Los libros Póngale, por favor, aquí los nombres de los libros ¡Gracias! a ver les vamos a revisar si ya están todos igualitos conmigo a ver vamos los libros chicos díganme por favor el nombre de los libros espérenme un ratito no se olvidará que la parte del dibujo es más grandecita para que usted pueda hacer aquí un dibujito ya un dibujo pequeñito voy a ver qué tan artistas usted para poder dibujar así de pequeñito él vamos el libro tenemos el joy chí lugar de origen a ver vamos espéreme espéreme en orden por favor acuérdese que ve leímos las los libros en libre en orden en el joy chí muy bien rutas de reflexión lugar de origen lugar de origen platero y yo lugar de origen robótico platero y yo y luego viene robótico robótico a punto t punto s atento atento como era robótico que significaba tc robótico a tus servicios atento a tu servicio listo y por último la llave del reino de la cima la llave del reino de la cima la llave del reino de la cima se dio cuenta que así estaba más fácil antes que ir poniendo porque si no yo ya les veía a ustedes poniendo aquí abajo pues ya les iba poniendo a usted libro hoy chí autor ilustrador personaje principal idea principal dibujo otra vez autor libro autor ilustrador seis veces repetir lo mismo más rápido así chicos siempre tiene que tratar de trabajar viendo lo más práctico sí ahora sí vamos conmigo rapidito ayúdeme por favor entonces vamos con el autor a quien tenemos de autor a cristian quien es el autor de hoy chico porque es una leyenda a ya entonces era una recopilación de varios autores no cierto en una recopilación de varios autores rutas de reflexión igualmente varios autores muy bien igual en una recopilación de varios autores lugar de origen marlon cadena carrera marlon cadena carrera marlon cadena carrera de platero y yo antes antes todos éramos felices porque habíamos leído platero y yo de juan ramón jiménez todo el mundo era yo leí platero y yo de juan ramón jiménez imagínese la calidad del libro que es de robótico ats cristian cristian becerra tremendo autor este cristian becerra hace unos libros hermosísimos cristian becerra y la llave del reino de la cima cristian becerra cristian becerra también es cristian becerra imagínese cuántos libros ha escrito sigamos listo en este momento vamos a pasar revisando a ver voy a avanzar un poquito más para de ahí pasarle revisando ya vamos a los ilustradores de joichi en joichi se había un solo ilustrador revísele morales francisco morales francisco morales en rutas de reflexión andrés andrés alvarado andrés alvarado ya el que se va trazando chicos ya no es culpa del artista verá lugar de origen verá dani gary ponle al libro en la pantalla como me dices el nombre espérame no le muevas más abajito más abajito gary gary verá le voy a poner unos dos puntos extra gabriela a ti porque estás ahí que participas ya debes estar atrasada más platero y yo así deben tener todos los libros para así deben tener todos los libros en el día del la casa abierta de obra literaria no gaby alguien que tenga el ilustrador de platero y yo no no aparece en el libro no aparece en el libro ningún ilustrador pero si hay dibujos en el libro no 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 hay chistosos entonces qué será no tiene ilustrador porque no tiene ningún ilustrador lo mismo quito yo la presentación de robótico chicos en el robótico si había gráficos ilustraciones y miguel ángel acosta rojas a ver a ver dale sebastián zapata el primer nombre hay rojas hay hay con j y ahí no sin h sin h ya roja ya y miguel ya ángel ángel acosta me comí la tilde del del ángel ya en la llave del reino del éxito también se había sí es sandra mera sandra mera listo déjeme ver cómo es este cuadro de acá listo chicos le voy a dar un minuto por favor hasta eso ayúdame por favor revisando arianita que todos te pongan a la pantalla el trabajo para ver cómo están a ver chicos por favor suban sus cuadros a las pantallas muy bien muy bien carly ay no el cuadro si le dicen yo lo estoy haciendo en una hoja para luego para salir a limpio muy bien sebastián muy bien mateo muy bien mateo continúa emily maría paz muy bien los demás chicos los demás chicos eh muy bien brindando yo estoy sin cámara porque mi cámara se quemó o bueno continúa haciendo pero ya ves cómo están haciendo los compañeros sigue haciendo muy bien victoria listo muchas gracias adrianita vamos con el personaje principal chicos a ver vamos ayúdenme con el personaje principal por favor joichi joichi muy bien personaje principal era el joichi listo en rutas de reflexión son varios los personajes principales esos son varios puesto que son varios de varios cuentos en lugar de origen los patos los patos sí sí pero había un pato en especial pato grande pato grande era el personaje principal de aquí y de los humanos y de los humanos quien era el personaje principal se acuerda no se acuerda manuel se llama dígame dígame quién parece no tenía nombre no es cierto pero él el nombre ya entonces pato grande es el personaje principal de platero pero 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 eso de robótico 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 de la llave del del reino de la cima no pedro y carlos no pedro y carlos pedro y carlos pedro y carlos y isabela eran eso eran pedro carlos e isabela muy bien cuál era la idea principal de estos libros a ver vamos cuál era la idea principal de mi de mi hochi que no hay que enseñarnos sobre una ley a ver vamos a enseñarnos a que cuál era la idea principal de hochi que mostrarnos el de hochi no el de hochi no era ser feliz era el ser alguien dijo el ser el ser obediente eso el ser obedientes ser obedientes y qué más algo más faltaba y fuertes como y fuertes espiritualmente si se acuerda que el hochi cogió y ya se le se le llevaban esos fantasmas se acuerda ya se le llevaban esos fantasmas vamos entonces de rutas de reflexión cuál era la la idea principal de rutas de reflexión la vida a ver a ver por ahí algo escuché chévere reflexionar sobre la vida eso nos daba consejos la idea principal no cierto era dar consejos consejos en lugar de origen el trabajo en grupo el trabajo en grupo la idea principal era el trabajo en equipo era el trabajo en equipo era el trabajo en equipo listo en platero y yo en platero y yo en platero y yo en platero y yo era la amistad no es cierto eso la idea principal era valorar la amistad valorar la amistad valorar la amistad en robótico todos tenemos un propósito en la vida todos tenemos un propósito en la vida todos tenemos un propósito en la vida o lo que me dictan los compañeros póngale no más y en la llave del reino de la edele ser obediente ser obediente ser obediente ser obediente ser obediente y hay que valorar también la amistad y a las personas valorar la amistad y a las personas Muy bien. No, 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 no. Esta no era del llave del reino de la cima. Ser obedientes. Tampoco era el ser obedientes. ¡Ay, se me fue la idea! Atrápenla, por favor. En la llave del reino de la cima era el reconocer nuestros errores. Y aprender de ellos. Eso, reconocer los errores. Porque acuérdese que cada personaje tenía que ir acordando lo que hizo, irse perdonando. Y de ahí ellos podían regresar, ¿no es cierto? Reconocer nuestros errores. Reconocer nuestros errores. ¿Y qué más dijiste? Y aprender de ellos. Y aprender de ellos. Muy bien. Reconocer nuestros errores y aprender de ellos. Y abajo, pues ya sabe usted, ¿no? Irá un dibujito. Irá un dibujo. Todo chévere. Lista la pregunta. Toda la pregunta uno va lista. La pregunta dos también. ¿Por qué es importante leer libros? Porque se ayuda a nuestro vocabulario. Mejor el vocabulario. Muy bien. Aprendemos más. Aprendemos más. Aprendemos más. Muy bien. ¿Qué libro le gustó más y por qué? Eso de ahí sí ya le toca contestar a cada uno, ¿no? ¿Qué libro le gustó más y por qué? Y el elegir una obra literaria y escribir el mensaje que le dejo. Alguien me pidió que le repito otra vez el cuadro y todos estábamos trabajando igualitos. Yo en un minuto ya quito el cuadrito para que usted se lo pueda dibujar. Corre un minuto de tiempo. Listo. Y le voy a dar corte y fuera mi grabación. Listo, chicos. Dejar de compartir. Y pues con esto hemos terminado el cuestionario de obra literaria, chicos. Gracias.